Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos Bolivisión y le tenemos un consejo. La felicidad no es algo que pospones para el futuro, sino algo que diseñas para el presente. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de 0 grados y la máxima de 21 con un cielo mayormente despejado. En Cochabamba, la mínima fue de 6 grados y la máxima de 30 con un cielo totalmente despejado. En Santa Cruz, la mínima fue de 17 grados y la máxima de 33 con un cielo totalmente despejado pero con vientos. Ahora veamos las temperaturas en otros puntos del país. En Potosí, la mínima fue de 1 grado bajo 0 y la máxima de 20 con un cielo mayormente despejado. En Oruro, la mínima fue de 3 grados bajo 0 y la máxima de 21 con un cielo totalmente despejado. En Chukisaca, la mínima fue de 6 grados y la máxima de 26 con un cielo mayormente despejado. Ahora veamos en el resto del país, por favor, acompáñenme a Zapando. La mínima fue de 19 grados y la máxima de 36. En Beni, la mínima fue de 19 grados y la máxima de 37. En ambos departamentos, el cielo estará mayormente despejado. En Tarija, la mínima fue de 7 grados y la máxima de 28 con tormentas eléctricas. Amigos, por favor, recuerden que el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!